Sí, igual, decía bien que el Tecla Farías estaba en un escándalo, en un escándalo con denuncias cruzadas, porque hay denuncias contra el Tecla Farías, pero también hay denuncias del Tecla Farías hacia otra persona. ¿Qué fue lo que sucedió? En la Plaza Paso de La Plata había una mujer en un estado bastante de excitación, los vecinos llaman a la policía, se acerca un móvil policial, y esta chica de nombre Denise refiere que estuvo en la casa del Tecla Farías, que el Tecla Farías le sacó el celular, le borró mensajes de texto, llamadas, y que la agredió, la tomó del cuello y le pegó en el cuerpo, mostrando algunos hematomas que tenía en el pecho presuntamente realizados por el Tecla Farías. Cuando van a la casa del Tecla Farías, el Tecla Farías cuenta de que en esa situación estaban él, un amigo de él, otra chica, y esta chica Denise, y que esta chica estaba alcoholizada y empezó a romper cosas de la casa, y que por eso la echó, con lo cual en este momento tenés dos denuncias cruzadas. Una denuncia que es la de esta chica Denise, que acusa de lesiones al Tecla Farías, y una denuncia cruzada del Tecla Farías acusando a esta chica de daños. La causa está en la Fiscalía 1 de La Plata, y en el juzgado también 1, que está a cargo del doctor Atencio, que decidió a todos los liberen, porque estaban demorados en la comisaría, pero que el lunes les va a tomar declaración indagatoria a los cuatro. Esto es, al Tecla, a la mujer que lo acusa, y también a las otras dos personas que habrían participado de una reunión violando además la cuarentena. Con lo cual, además de la denuncia cruzada por lesiones y por daños, también se abrió una denuncia por violación de cuarentena. Esta es la situación actual del Tecla Farías. Supongo que a partir del lunes tendremos más claro lo que sucedió, pero lo que sí está claro es que la chica, por lo que a mí me cuentan quienes estuvieron en la denuncia, sí presentaba algunas lesiones, el Tecla asegura que él no le hizo nada, sino que por el contrario fue ella la que rompía cosas y agredía a los que estaban en el departamento.